Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El silencio de los locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El silencio de los locos. Mi nombre es Oriol Villarpul. Hoy voy a leer la segunda entrega del relato titulado El silencio de los locos. Relato que da título a este podcast y también al libro que contiene este y otros muchos relatos. Libro llamado El silencio de los locos y otras historias reales. Apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas. Libro que si es de tu agrado podrás encontrar en Amazon. Ya sin más, voy con la lectura de esta segunda parte. Pero antes, quería recomendarte que si no has leído la primera entrega, lo hagas ahora mismo. Así podrás entender mucho mejor qué es lo que está ocurriendo. Ya sin más, paso a la lectura de la segunda parte de El silencio de los locos. Cifuentes estaba interesado, sobrecogido y preocupado por aquel personaje que, sin apenas conocerlo, entre Alcántara y Doña María Luisa habían descrito con tanto cariño. Como científico era escéptico ante todo lo que no fuera empíricamente demostrable. En su profesión, cualquier desequilibrio siempre tenía un origen en algún desajuste químico-orgánico. Pero aquello, por extraño, le estaba cautivando tanto como podía imaginar le había ocurrido a Alcántara. Las paredes de la casa de Pruden rebosaban de fotografías de tiempos en los que no estuvo tan sola. Tiempos en los que tenía una familia y amigos que hoy ya solo eran nombres esculpidos en las lápidas del Campo Santo. Diego dormía con placidez en la vieja cuna de madera que Fausto, su abuelo, construyera para Paquita. Juan Manuel dibujaba monstruos bicéfalos de todos los colores en el cuaderno que Pruden le había regalado por su cumpleaños. En la cocina, una estrecha habitación fría y poco acogedora, Pruden fregaba con desgana la taza en la que había tomado su café con leche de todas las mañanas. Al hervir, por un descuido, la leche había manchado la pequeña cocina de Butano. Miró de reojo la tarea que le restaba por hacer y pensativo amasticó con lentitud una galleta. Era raro que Pruden dejase nada para más tarde. Siempre hacía las labores de la casa con tal ánimo y remango que todo el que la veía trabajar le decía «Pero para ya, mujer, que no hay ninguna prisa». Pruden sabía que el día era largo y ella no manchaba demasiado, pero le ponía nerviosa el desorden. Pruden. De modo que de ordinario pasaba las horas muertas haciendo y deshaciendo, cambiando las cosas del lugar una y mil veces hasta dejarlas de nuevo en el mismo sitio, pasando el plumero y quitando el polvo de habitaciones en las que nadie había entrado en años. Tal era el carácter de Pruden para con su casa, que no hacía muchos meses que sus propios vecinos tardaron horas en quitarle de la cabeza la disparatada idea de encalar ella misma la fachada principal. Siendo como era, aquella mañana Pruden encajó mal la desgana y la desazón que mermaban sus fuerzas y le impedíanse de ella misma. Mordisqueó otra galleta con la mirada perdida. De forma inconsciente, se dejó caer hasta quedar sentada en un desvencijado taburete. Apoyó sus brazos agotados sobre la mesa. No supo Pruden cuánto tiempo pasó observando cada rincón de la cocina. De pronto, como si una corriente hubiese rozado su cuerpo, se encontró mejor. Energías renovadas se apoderaron de ella. La actividad y el ánimo volvieron a ser señas propias de su carácter. No supo a qué se debía esta transformación, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios y sintió ganas de ser Pruden otra vez. Desde la muerte de Germán, no había tenido el cuerpo necesario para afrontar la vida. Pero hoy, aunque había amanecido más floja que de costumbre, estaba decidida a recuperar el tiempo perdido. Revolvió en el armario de la cocina en busca de lo necesario para afrontar las faenas del hogar. Tan animosa se encontraba, que se puso un colorido delantal de flores que contrastaba con el luto riguroso de su vestido. Valleta y plumero en mano, arremetió con la tarea. Dejó atrás el desorden de la cocina y, sin un plan establecido, comenzó por el pasillo. Fijó Pruden su mirada en ambos lados del amplio corredor en busca de algo por lo que empezar. Un viejo banco castellano, una mesa camilla, un aparador con su clavija, su panera y su frutero, dos sillas... Nada parecía ser más importante que lo demás para ser el primero de sus objetivos. En su búsqueda, se encontró a sí misma en el fondo de un espejo de pared. Su sobresalto la divirtió. Abrió las ventanas de par en par. Al devolver su mirada al interior, por fin supo hacia dónde debía dirigirse. Con ganas y entusiasmo, desempolvó los viejos retratos de familia que, colgados en las paredes, reconstruían su pasado y devolvían a sus ancestros hasta el presente. Un denso silencio reinaba en la casa. Sólo la sofocada respiración de Pruden rompía una tensión a la que ella era completamente ajena. Limpiaba sin descanso bajo la atenta mirada de sus difuntos. Pruden trataba de no mirar a sus ojos, pero sabía que ellos no perdían detalle. Esto acrecentó su excitación mientras todo su cuerpo se agitaba con el ritmo que marcaba el plumero. Frota que frota, Pruden arrastraba los pies por la estancia. Calzada con unas viejas zapatillas de cuadros que fueran de su marido, transformaba la suciedad y el polvo en brillo y resplandor. Al terminar, se detuvo frente a la salita de estar. Dio varias vueltas sobre sí misma para disfrutar con el resultado de su trabajo. Se sentía orgullosa por una hazaña de la que hacía unas pocas horas no se hubiera sentido capaz. Guiada por una fuerza que le era ajena, su atención se dirigió hasta el retrato de su padre. Desde su butaca, Fausto sonrió. Parecía satisfecho con la eficacia de su hijita. Contenta y también temerosa, Pruden pasó al saloncito. Así era como Paquita llamaba a la sala de estar. Una habitación pequeña e inhóspita, como suelen serlo en las casas de pueblo, en las que el confort es algo desconocido. Allí Pruden retomó su trabajo. Estableció un nuevo orden de prioridades. Un viejo televisor en blanco y negro, una librería sin libros pero cargada de retratos, figuritas de porcelana y todo un muestrario de tapetitos, el sillón orejero de su Fausto, un cenicero con la reproducción de la Catedral de Santiago de Compostela, recuerdo de su luna de miel, todo pareció a Pruden estar necesitado de un buen lavado de cara. El pequeño Diego dormía como un ángel en su cunita. Con los ojitos apretados, chupaba su pulgar. El niño soñaba feliz. Dios sabe que ven y que oyen los niños en sus sueños. Esto era algo que siempre se preguntaba Pruden al ver dormir a los niños. A pesar de tan tierna estampa, un momento que Pruden hubiese deseado prolongar para siempre, Pruden reparó en la ausencia de Juan Manuel. Sus pinturas, sus lápices y dibujos estaban esparcidos por el suelo. Pero el niño no estaba allí. Juan Manuel exclamó Pruden sin demasiado ímpetu, mientras miraba a los dragones de colores, los héroes de dos cabezas, las brujas que sobrevolaban en sus escobas lejanos países inventados. La propia Pruden se reconoció en las ilustraciones del niño, enlutada de pies a cabeza y con un gran plumero en sus manos. ¡Qué chiquillo! Lo que son las cosas, pensó Pruden al verse compartiendo el universo imaginario de su nieto en compañía de aquella fauna de bestias míticas y héroes de historieta. Juan Manuel, insistió Pruden elevando ahora la voz. Pero la criatura continuaba sin aparecer. Era raro. ¿A dónde habría ido? Se preguntó. Siempre lo tenía pegado a sus faldas pidiendo una u otra cosa, y esto hacía aún más extraña su ausencia. Por lo general, tenía que entretenerlo con cualquier cosa para que la dejase trajinar por la casa. Si no lo hacía así, terminaba jugando con él como otra niña, toda la mañana sin hacer nada derechas. Cuando esto ocurría, la buena de Pruden aprovechaba el regreso de los niños con su madre para acabar todas las labores pendientes. No es que le moleste, ni mucho menos, pero no podía consentir ni por un solo día dejar de ser la esmerada ama de casa que siempre había sido. Nunca nadie había podido reprocharle nada al respecto, y no iba a permitir ahora, a su edad, que persona alguna lo hiciese. Juan Manuel no respondía a las llamadas de su abuela. Esta vez, más nerviosa y alterada, arrojó las pinturas sobre la mesita y salió al recibidor en busca del pequeño. Pruden advirtió el reproche en la mirada de sus hermanos que le hacían sentir culpable por su descuido. Había faltado a la confianza que su hija depositaba en ella al dejar los niños a su cuidado. Ya no era por lo que Paquita pudiera decir, que seguro que no lo hacía, sino por su propio orgullo. Jamás había fallado a nadie en un encargo. Aquello era una mancha, todavía pequeña, pero que su imaginación y su temor acrecentaban por instantes. Pruden gritaba el nombre de su nieto. Ascendió a la planta alta. Todos los dormitorios, cerrados a cal y canto, hacían imposible la presencia del niño. Desde una pequeña ventana, se asomó a la calle. No he visto a nadie, respondió una vecina, que tomaba el sol en la placita sentada en uno de sus bancos y rodeada por los rosales en flor. Un estático columpio oxidado le devolvió a su búsqueda. En el corredor había otra ventana. Esta se abría a un patio interior, en cuyo centro había un viejo pozo ya en desuso. Se acercó a la ventana, lenta y angustiada, hasta que la metálica luz del sol golpeó su rostro. Medio cegada, vislumbró el pequeño hueco que había abastecido de agua pura y fresca a generaciones y generaciones. La tapa de madera que Rosendo y Paquita habían colocado para evitar una desgracia, estaba ligeramente desplazada, dejando entrever una negra boca. No supo qué pensar Pruden, pero temió lo peor. Llamó y llamó al pequeño. Corrió escaleras abajo, recordando las viejas historias de miedo que le contaban sus hermanos. Tragedias sobre niños que, habiendo caído en un pozo, nunca más habían sido encontrados. Niños que, al crecer, habían muerto aplastados por la presión de las paredes. Los gritos ocultos de aquellos pobres infelices la atormentaron durante años. ¡Juan Manuel! ¡Juan Manuel! Pruden tropezó con una silla y mordió sus labios a causa del dolor. Los viejos periódicos que cubrían el suelo recientemente encerado volaban a su paso aireando viejas noticias que ya nadie recordaba. Frente a la bodega, se detuvo bruscamente. La puerta entreabierta insinuaba una negra y siniestra caverna, fuente de sus peores pesadillas del pasado y también del presente. Tanto temió en su vida a aquella vieja cueva que en más de una ocasión pidió a su marido que tapease el acceso. Así, ahogaría para siempre ese paso a los infiernos que nacía en el corazón de su hogar. Pruden siempre se cuidaba muy mucho de echar la llave, lo que aumentó su extrañeza ante el hecho de que hoy la puerta estuviese abierta. Temió que Juan Manuel, con lo inquieto que era, hubiese caído por sus endiabladas escaleras, que hubiese resbalado en un intento por descubrir qué había tras esa negra pared de la que su abuela siempre le mantenía alejado. Si se ha caído, está muerto. Lo sé. Para averiguarlo, tendría que descender allí a donde ni la terquedad de su padre había conseguido hacerla bajar. Allí, en donde habitaban todos los fantasmas que la temorizaron en su niñez. Allí, en donde dormían los ruidos y las sombras que visitaron sus sueños durante tantas noches a lo largo de su vida. Allí, en donde los gritos horrorizados de los condenados buscaban alguna grieta por la que escapar de la noche de los tiempos. Allí, era donde tendría que bajar por primera vez. Tendría que hacerlo con el siniestro propósito de descubrir el cadáver de su nieto y entre angustias nunca olvidadas. Empujó la puerta con un pie y llamó al niño. ¡Juan Manuel! Un húmedo eco abofeteó su rostro devolviendo su silencio sepulcral. Cerró los ojos con fuerza y trató de reunir un valor que no tenía. Trató de obviar en lo que pudo el intenso olor a muerte que la abrazaba. Un olor que también la atraía hacia la noche más oscura. Dio pruden un paso y después otro. El silencio era aterrador. La sola sospecha de hallar el cuerpo del pequeño Juan Manuel la hizo estremecer. Sacó fuerzas de flaqueza. Decidida a conocer la verdad descendió un nuevo escalón. Entonces algo parecido a un lejano susurro como una vieja melodía alcanzó sus oídos. Algo que trajo hasta su memoria un sinfín de viejas y olvidadas sensaciones. En un principio no pudo reconocer el origen de esa melodía y creyó que su mente la traicionaba. Entre tanta confusión un rayo de luz blanco como un relámpago atravesó sus pensamientos y exclamó ¡El salón de baile! Arcadio Cifuente se sobresaltó al igual que lo había hecho pruden. Estiró sus extremidades sin levantarse de la butaca. Encendió un nuevo cigarrillo. Aspiró y lo saboreó con un profundo placer. Miró hacia la calle a través de una empañada ventana. La noche era fría y nada en ella rompía la quietud de la madrugada castellana. Quería entender qué tenía que ver todo aquello con él. Por de pronto Alcántara había conseguido inquietarle lo suficiente como para continuan en su despacho bien pasada la medianoche. Había olvidado llamar a Clara su mujer aunque no eran horas para molestarla pensó que sería apropiado e incluso correcto tenerla al corriente. Clara la mujer a la que amaba desde hacía 15 años le había proporcionado las dos cosas que más necesitaba equilibrio y descendencia. Era su amiga y su tesoro más preciado. también era médico pero ella se dedicaba a la docencia en la facultad de medicina. Los dos eran felices en su universo personal y su amor era suficiente como para necesitar a alguien más junto a ellos. Tenían amigos pero sus encuentros siempre partían de los demás. A veces Arcadio pensaba que ese comportamiento suyo un poco maniático podría encontrarlo sin dificultad en sus pacientes. pero tú eres el psiquiatra solía bromear Clara nadie se va a dar cuenta de que tú también estás un poco chiflado. Clara nunca se preocupaba por los retrasos de su marido. Ella había sido siempre muy independiente. El mutuo respeto hacia las manías del otro era algo que había hecho de esta relación algo vivo y en continua evolución y crecimiento. Tanto Arcadio como Clara tenían la sensación de convivir cada día con alguien distinto. Alguien a quien agradar o herir siempre resultaba fácil. En vez de medir sus palabras y contener sus actos habían optado por un comportamiento natural y espontáneo aún a pesar de que su sinceridad provocara alguna que otra hecatombe. Espiró Arcadio la última bocanada y después apagó el cigarrillo. Tras mirar de reojo el teléfono regresó a su butaca y retomó la lectura. Pruden corrió por toda la casa e iba y venía. Volvía sobre sus propios pasos entre el vuelo de las grandes páginas del diario. Subió de dos en dos los peldaños de la vieja escalera de madera que tan peligrosa parecía a Paquita. En la planta alta al final del corredor una puerta abierta y luminosa se apareció ante los asustados ojos de Pruden. La música que llegaba desde el interior iba en aumento y sonaba con gran intensidad en su cerebro. Se acercó al salón de baile. Sentía ralentizado su tiempo interior y apenas si sentía el frío tacto del suelo bajo sus pies. Un cálido sol fileteaba la polvoriente atmósfera del salón. Pruden no supo si gritar llorar o reír al ver allí al pequeño Juan Manuel. Sonreía con una cajita de música en sus manos. Estaba vivo. Estaba vivo. Queridas, queridos, así termina la segunda parte del relato El silencio de los locos. Relato que da título a este podcast y también al libro que contiene este y otros muchos relatos. Libro llamado El silencio de los locos y otras historias reales. Apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas. Libro que podrás encontrar si es tu deseo en Amazon. Mi nombre es Oriol Villarpull y deseo que esta lectura te haya gustado y nos vemos muy pronto en una próxima entrega. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. de la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!